Música Yo quiero una gorra de los yanquis. ahora quiero una corra de los yaquí, Elías con esto es mochado un daño que estaba sentada yo no había visto yo eso es lo más mira el lazo mira, escúchame, rasca el colio de barra y el pollo de barra cada uno suyo ¿no? ¿ya va? ¿ya va, se le conan? no, no, yo no lo he pasado uno se pone con el ¿ya va, se le conan? ¿ya va, se le conan? ¿ya va, se le conan? ¿ya va, para, para? ¿ya va, para, para? ¿de Raysandes? ¿ya va, se le coman? ¿aos? ¿no, se le coman? Se acabaron ¿Dónde hay que salir? ¿Qué te estorocan a hacer? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.